Días pasados en nuestras habituales reuniones de estudios bíblicos, una persona hace una pregunta, y vaya que pregunta. Usted se va a sorprender igual que me sorprendí yo. Y esta pregunta se refería a que, ¿cómo era o cuál era la verdad? Realmente en estos tiempos no es fácil identificar la verdad. Usted sabe, promesas por doquier, a la mentira la llaman verdad, a la verdad la llaman mentira. Hay confusión, hay engaño, mucho engaño. Tiempos especiales estamos viviendo en nuestros días. Y yo me tuve que referir evidentemente a aquella que es y consideramos la única verdad. Y eso está explícito en la palabra de nuestro Creador. Allí en la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, realmente el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, es Jesús. Él es la verdad. Él dijo la verdad. Él vivió en verdad. Y por supuesto la verdad es que creamos en Él para que podamos un día a través de la fe poder llegar a encontrarnos y vivir esa vida eterna que Él nos promete. ¿Hay vida eterna? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pregunta? Esa es una pregunta que vamos a develar en nuestro próximo programa. Pero usted hoy no tenga duda. Al contrario, tenga la plena certeza de que la única verdad que vale la pena vivir es la verdad de Jesús. ¡Suscríbete al canal!